y los hombres malos Compartilo, compartilo todo Con Loto se disfruta en Navidad Loto, te cambia la vida Muy buenas tardes, familia Loto Estamos transmitiendo totalmente en vivo Hoy miércoles 22 de diciembre del año 2021 Cuando el log ya marca las 13 en punto de la tarde Te saluda cordialmente Suheilin Clemente En compañía de nuestra auditora Quien está para certificar cada uno de nuestros procesos Iniciamos junto a tus dos números favoritos Junto a premiados Atentos y acompáñame Reconoce el primer número ganador Primer dígito, mucha suerte Y este es El 3 Segundo dígito, suerte Y este es el 2 Primer número ganador, 32 Segundo número ganador Primer dígito, suerte Y este es Atentos El 2 Segundo dígito, suerte 9 Y el segundo número ganador es el 29 Los números ganadores en premiados son 32 y 29 Recuerda querido jugador que hoy es noche millonaria Y el monto está en 3 millones de lempiras con tu jugada doble Atentos y acompáñame a conocer tus tres números favoritos junto a pega 3 Primer número ganador, mucha suerte Y este es El 70 Segundo número ganador, suerte Y este es el 59 Tercer y decisivo número ganador, atentos Y este es el 55 Con mucho gusto, reitero los tres números ganadores en pega 3 Y estos son 70, 59 y 55 Con tu boleto en mano, dime tú que soñas hoy Porque lo haremos una realidad junto a la diaria Atentos Primer dígito, mucha suerte Y este es El 2 Segundo dígito, suerte Y este es el 4 El número ganador en la diaria es el 24 Con su símbolo de sueños Sapo, muchas felicidades Mucha suerte para todos nuestros jugadores de multi-X Y la esfera ganadora es 2X Tu premio para la diaria se multiplica por 2 esta linda tarde Mucha suerte para todos nuestros jugadores de más 1 Atentos porque conoceremos el número favorecido Y este es El 2 Con mucho gusto, reitero el número ganador en la diaria es el 25 24 con su símbolo de sueños Sapo Para multi-X, 2X Y para más 1, 24 Más 2 Muchas felicidades Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida Y para más 1 Y para más 2 El 3 Tres Tres LOS переходs aizes 21 22 23 Gracias. 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 Gracias.